Buenos días, es un placer para mí poderos presentar hoy las técnicas de donación de órganos en asistolia, también llamados Donation After Cardiacirculatory Death o también muy conocido por sus siglas DCD. ¿Por qué os queremos hablar de esto? Pues básicamente porque si veis cuál ha sido la evolución de la donación de órganos en España, podéis ver que hasta el año 2000 hubo un incremento obvio que llegó a los 30-35 donantes por millón de habitantes. Luego entramos en una fase de plató con una media de 35 donantes por millón de habitantes, de la cual pensábamos que no podríamos salir, que no podríamos mejorar. Y ha sido justamente gracias a la expansión a estas nuevas fuentes de donantes, como es el donante en asistolia, que hemos sido capaces en los últimos seis años de aumentar en un 40% la donación de órganos en España. Así pues, gracias a estos sistemas, la donación a corazón parado o en asistolia existía en nuestro hospital, en el hospital clínico, desde finales de los años 80, en lo que llamamos el tipo 2. Aquí veis que hay las tres categorías que hay en España y básicamente estamos usando la 2 y la 3, que os explicaré más adelante. Entonces, la 2 veréis que es una técnica que hasta ahora parecía mucho más complicada de poner en marcha y solamente la estábamos utilizando el Hospital Clínico de Barcelona, el Hospital San Carlos de Madrid y el Hospital de Acoruña. Pero a partir del 2009 se empezó con la categoría 3 o también llamada asistolia controlada o Control DCD y ha sido la que realmente se ha ido expandiendo. También hay que mencionar el Real Decreto que apareció en 2012 que también ha permitido expandir estas nuevas fuentes. ¿Y esto en qué ha resultado? Pues ha resultado en un aumento realmente importante de los trasplantes de órganos. Y como podéis ver, pues al principio se trataba sobre todo del riñón, pero en los últimos años los hígados provenientes de donantes en asistolia también han aumentado, así como los órganos torácicos. Aquí aún no aparece en el corazón, pero que sepáis que desde el 2019 también ha habido trasplantes de corazón provenientes de donantes en asistolia. Os hablaba de las categorías de los donantes en asistolia. Todo esto surge de una reunión que se hizo en Maastricht en el 95, presidida por el doctor Kustra. Y en esta reunión se establecieron cuatro categorías que desde entonces se llaman las categorías de Maastricht. La categoría 1 de Maastricht es básicamente una parada cardíaca de la cual solo podemos recuperar tejidos. Luego entra la categoría 2, también llamada no controlada, porque se trata de personas que sufren una parada cardíaca que se les intenta resucitar, pero que pues esta resucitación no es exitosa y se plantea la donación de órganos. En el tipo 3, también llamada donación en asistolia controlada, se llama controlada porque se trata de pacientes con un muy mal pronóstico a las cuales en la UCI se decide hacer una limitación del soporte vital y entonces se habla con la familia por si se quiere donar los órganos una vez fallecido el paciente. Y finalmente la categoría 4 se trata de personas en estado de muerte encefálica que durante el mantenimiento hacen una parada y que por lo tanto se le extraen los órganos una vez hecha la parada cardíaca. Digamos que es como un mal mantenimiento del donante. Entonces en España solo se hace en casos muy raros en las que justamente hay una muerte encefálica que hace una parada cardíaca, pero hay países como Japón o China que tanto por razones o bien regulatorias o bien de aceptación por parte de las familias, en vez de donar los órganos durante la muerte encefálica se espera a la parada cardíaca. Hay otro artículo interesante en el que se habla justamente de los aspectos éticos y legales referentes al DCD, al donante en asistolia. Y me parece interesante remarcar algunos puntos. Primer punto, se trata de una parte integral de los cuidados de final de vida. Hay que intentar evitar conflictos de interés, por lo tanto separar los equipos que van a formar parte de este proceso. Tienen que haber unos criterios muy bien establecidos del diagnóstico de la muerte. Tienen que haber protocolos tanto a nivel nacional como hospitalarios y guías prácticas. Todas las decisiones deben basarse en el mejor interés del paciente. Por lo tanto, siempre hay que intentar primero salvar la vida del paciente y luego ya, cuando ya no hay más opción, ya se plantea la donación de órganos. El consentimiento presunto ayuda enormemente, y lo veréis más adelante en este proceso, puesto que permite el inicio de maniobras de preservación sin tener aún el consentimiento familiar. Necesitamos, obviamente, de recomendaciones de los comités de éticas asistenciales de los hospitales, y la información y educación de los profesionales sanitarios y de la población son necesarios para este proceso, como, obviamente, el uso de recursos, el tener disponibles recursos financieros y humanos para poder llevar a cabo la actividad. Entonces, en estos momentos, en el mundo, podéis ver que hay países que solamente hacen el tipo 3 o donante controlado, otros que hacen solamente el tipo no controlado, tipo 2, que es el rojo, y luego aquí en Europa veis que hay bastantes países, incluidos España, en lila, que hacemos los dos tipos de donantes, el controlado y el no controlado, o tipo 2 y tipo 3. Aquí también, pues lo tenéis un poquito más especificado, veis que España lidera el uso de donantes en asistolia, bueno, precedido por Holanda, el Reino Unido, Bélgica, Estados Unidos, Australia, Suiza, Portugal, Francia, etc. Entonces, una gran diferencia que hay entre los donantes de asistolia y los de muerte encefálica es, aquí podéis ver el número de donantes multiorgánicos y, pues, una de las cosas que hay que mejorar es que en estos momentos, aquí lo podéis ver en el mapa de España inferior izquierdo, podéis ver que realmente el porcentaje de los donantes en asistolia que realmente son multiorgánicos, pues, acostumbran a ser, pues, menos de la mitad. Y, en cambio, en las muertes encefálicas es superior. Otra diferencia, en este caso positiva, es que el porcentaje de negativas en los donantes en muerte encefálica está alrededor del 16%, mientras que entre los donantes en asistolia estamos hablando de un 9,5% solamente de negativas. Y esto, pues, también es un tema muy interesante que seguramente tiene que ver con el hecho de la dificultad de entender la muerte encefálica y lo claro que es para las familias entender la parada cardíaca. Entonces, primero os voy a explicar el tipo 2 y más adelante el tipo 3. Entonces, cuando hablamos de tipo 2, vuelvo a especificar, estamos hablando de pacientes que sufren una parada cardíaca que normalmente tiene origen, pues, cardíaco-arrítmico o bien cardíaco-isquémico. En la mayoría de los casos estamos hablando de hombres. Aquí podéis ver la proporción, es decir, más del, casi el 90% son hombres. Y estamos hablando de una franja de edad bastante restrictiva entre los 30 años y los 60 años. Y como veis aquí en esta gráfica, en el tipo 3, que es el verde, el que pone donante en asistolia controlada, DAC, estos hemos empezado también con un orden de edad bajo y ha ido aumentando y actualmente está con los mismos límites que la muerte encefálica. Mientras que la media de edad de los donantes en asistolia no controlada en lila sigue siendo más bajo y la media está a los 48 años de media. ¿Donantes en asistolia no controlada o tipo 2? Bueno, pues todo empieza con una parada cardíaca. Entre la parada cardíaca y el inicio de maniobras de resucitación cardiopulmonar de RCP no pueden pasar más de 15 minutos. Por lo tanto, tiene que ser una parada cardíaca que haya sido vista por alguien, que haya habido una resucitación, que se lleve al hospital y que se decida dejar de hacer RCP porque se evidencia que no hay recuperación del pulso. Luego hay un diagnóstico de muerte que se hace también en el hospital por parte de los equipos de urgencias. Y es a partir de este momento que entra en juego el equipo de donación de órganos del hospital. Antes no, aunque estén avisados. Luego empiezan las maniobras de preservación de los órganos. Lo que es importante aquí es que, sobre todo, muy importante, no pueden pasar más de 150 minutos de este tiempo de isquemia caliente que para nosotros es desde la parada cardíaca hasta el inicio de preservación. Y, bueno, esto es sobre todo lo más importante. Aquí, como habéis podido comprobar, entran en juego también los servicios de emergencias médicas extrahospitalarias. Por lo tanto, tiene que haber una coordinación muy clara entre las ambulancias extrahospitalarias y la coordinación de trasplantes del hospital y las urgencias del hospital. Y luego, de nuevo, como en la mayoría del proceso de donación, tendremos los equipos de trasplante. Tendremos también, muy importante, una conexión con medicina legal, con los juzgados y luego todos los servicios del hospital que dan soporte a la actividad, como son los laboratorios de microbiología, infecciosas, inmunología, anatomía patológica, etc. Entonces, como protocolos de actuación, muy importante tener protocolos de actuación compartidos con estos servicios de emergencias médicas extrahospitalarias. Los criterios de inclusión son, como os decía, con un máximo de 65 años, de 14 a 65 años. Muy importante estos 150 minutos de tiempo de isquemia caliente total. El que también es importante es que, bueno, haya una, que no haya habido inestabilidades hemodinámicas previas a la PCR. A la parada cardiorrespiratoria. Y que haya ausencia de criminalidad, que haya una imposibilidad técnica o logística. Y luego, las típicas contraindicaciones absolutas de la donación, que son las neoplasias, las infecciones activas no controladas y infecciones por priones. Un punto muy importante aquí está en qué momento dejamos de hacer resucitación cardiopulmonar. Entonces, tenéis que tener en cuenta, para entender qué es lo que estamos haciendo, que a nivel internacional se entiende que después de 20 minutos de resucitación cardiopulmonar avanzada, si realmente no hay una causa que explique que se pueda revertir, se entiende que esta persona, pues, ya no hay nada más que hacer. Por lo tanto, fijaros, recordad que estábamos hablando anteriormente de tiempos muchísimo más altos. Es decir, que como mínimo, lo que pasa es que cuando el servicio de emergencias extrahospitalarias lleva ya más de 20 minutos con la RCP avanzada y ve que no hay nada más que hacer, en vez de simplemente dejar de hacerlo y firmar el certificado de muerte, lo trasladan al hospital para poder ver si podemos llevar a cabo este procedimiento de donación en asistolia. Por lo tanto, esto es lo que pasa. Los médicos y el equipo extrahospitalario hace la RCP. Después de estos 20 minutos largos y pasados, activan el código de asistolia, emiten y transmiten toda la información sobre el caso y activan a la coordinación de trasplantes y a las urgencias de nuestro hospital. Durante el tiempo de traslado van a ponerle a la persona este dispositivo de compresión torácica y ventilación mecánica y llegarán a las urgencias del hospital. Allí se seguirá la RCP avanzada y el equipo de urgencias diagnosticará la muerte del paciente. Una vez diagnosticada la muerte del paciente, volveremos a colocar estas medidas de compresión torácica y ventilación mecánica, trasladaremos el cuerpo a otro box aislado y a partir de ese momento lo que estamos haciendo es preservar los órganos. Entonces, como decíamos anteriormente, habrá una evaluación que habrá que hacer, es decir, el TPM, el coordinador de trasplantes, revisará que realmente toda la información previa concuerda, los tiempos, la edad y la idoneidad del donante. La certificación de muerte, muy importante. En este decreto del 2012 se volvió a explicar un poquito cuáles eran el diagnóstico de muerte por criterios circulatorios y respiratorios, que entre nosotros son los que se usan siempre en medicina, aparte del de muerte encefálica, y se entiende que debe poderse demostrar mediante la presencia de al menos una de estas tres situaciones, es decir, un electrocardiograma plano, un flujo sanguíneo en monitorización invasiva de presión arterial que sea ausente, o la ausencia de flujo aórtico con ecocardiograma. Cualquiera de estas tres que dure durante un periodo no inferior a cinco minutos ya nos permite diagnosticar la muerte de la persona. Hay diferencias en los diferentes países y esto puede llegar a ser un problema, como sucede en Rusia o en Italia, donde tienen que esperar más de 20 minutos de periodo en el non-touch period, que significa un periodo en el cual no hay que tocar al paciente y simplemente se evidencia esta falta de flujo o de actividad cardíaca eléctrica. En España estamos en los cinco minutos, que la verdad es que son suficientes, pero esto es algo que va regido normalmente por regulaciones o leyes. Hay un estudio muy interesante que os dejo aquí del Transplant International, donde se hizo un estudio sobre la situación de la sistolia en diferentes países europeos. Entonces, bueno, una vez se ha diagnosticado y que el coordinador de trasplantes evalúa la viabilidad del donante, vamos a poner este mecanismo de compresión torácica externa con ventilación mecánica y se va a activar el equipo intrahospitalario del donante a sistolia no controlada. Y estos son dos coordinadores de trasplantes, un perfusionista cardíaco, dos cirujanos generales, la enfermera quirúrgica de urgencias, una enfermera del área de urgencias y un anestesista. Entonces, a partir de ese momento, lo que vamos a hacer es preservar los órganos y hay básicamente tres técnicas. Esta, que es la perfusión fría directa de extracción súper rápida, en la que directamente los cirujanos van a perfundir los órganos y van a extraerlos. Esta otra, de perfusión in situ, en la cual se inserta un catéter de doble balón y triple lumen, en la cual hay un balón que se insuflará por encima de la arteria mesentérica superior. Otro, en la bifurcación de las ilíacas. Y en el centro veis que hay una cánula perforada y esto es para que el líquido de perfusión se pueda difundir a nivel abdominal y de este modo perfundir tanto el hígado como los riñones. Y finalmente, la tercera opción, que es la que actualmente se utiliza más y la que siempre se ha utilizado en el Hospital Clínico de Barcelona, que es la recirculación regional. Puede ser normotérmica o hipotérmica. Nosotros siempre hemos utilizado la normotérmica. Este se base básicamente en, por un lado, canular una de las femorales, insertar un catéter fogarty e insuflar un balón por encima del diafragma para asegurar que la aorta queda bloqueada a este nivel y que solamente estamos recirculando la sangre de los órganos abdominales. Y por el otro lado, vamos a crear un circuito y vamos a canular tanto la arteria femoral como la vena femoral y vamos a conectarlo a un dispositivo de ECMO para que podamos oxigenar y mantener la temperatura normotérmica de la sangre. De este modo, con este circuito, vamos a poder tener un control gasométrico e iónico continuo, un control bioquímico, tanto renal como hepático, que nos permitirá tomar decisiones sobre la viabilidad de los órganos, control del hemograma y vamos a reparinizar, eso sí, cada 90 minutos. Hay un artículo muy interesante por el equipo de nuestro hospital que os animo a leer sobre esta recirculación normotérmica. ¿Veis aquí una imagen? Esto es aquí en el hospital clínico, hacemos mucha investigación con cerdos para esta técnica y como podéis ver aquí, después de una parada cardiorrespiratoria, después de 30 minutos, este es el aspecto del hígado y de los intestinos y en cambio, 30 minutos de parada más 30 minutos de recirculación normotérmica, veis cómo se ha realmente recuperado el color y básicamente la perfusión de estos órganos. Durante el diagnóstico de muerte, que se hará por parte de medicina interna o emergencia o anestesia del hospital, vamos a ver si se trata de un caso judicial o no judicial. En caso de que sea judicial, tendremos que contactar al juzgado de guardia para pedir su permiso. Vamos a poder activar el proceso. Entonces es cuando hacemos el periodo de non-touch period de 5 minutos, o sea, todo esto lo podemos ir haciendo y una vez ya esos 5 minutos han pasado, ya podemos transferir al potencial donante al box de canulación, obtener las muestras sanguíneas y heparinizar. Vamos a preparar el donante para la canulación. Vamos a contactar con el juez y entonces ya pueden venir los cirujanos a canular. La canulación no es fácil puesto que se hace bajo el movimiento de la compresión cardiotorácica. Por lo tanto, no es tan sencillo. Se va a unir y conectar el circuito a la ECMO y una vez ya funciona el circuito de oxigenación y normotermia extracorpórea, pues ya podremos desconectar la compresión torácica. El balón que habremos puesto con el Fogarty tendremos también que controlarlo con rayos X. Aquí algunas imágenes como llega en el box, como llegan los cirujanos, como se prepara el sistema de ECMO, como se canula, se inserta el Fogarty y como queda el potencial donante con las dos cánulas que claramente se pueden distinguir la arterial y la venosa y el dispositivo de ECMO. Aquí podéis ver cómo podemos regular. Aquí veis que el balón ha quedado muy abajo, luego el balón ha quedado muy arriba y finalmente podemos acabar poniendo el balón en la posición correcta. Aquí veis cómo queda el cuerpo. Una vez hemos puesto este dispositivo en marcha aparecen libidezas, libideces y cambios post-mortem en aquellas zonas que no están perfundidas. En cambio, a nivel abdominal la temperatura está a 37 grados y el color es normal. Todo lo anterior lo hemos hecho sin tener a priori el consentimiento familiar. Entonces, paralelamente el otro coordinador va a contactar con la familia, va a explicarles la situación y va a proponerles la donación de órganos explicándoles que se han puesto en marcha una serie de dispositivos para asegurar la viabilidad de los órganos. También vamos a contactar de nuevo a los jueces, a los equipos de trasplante, al equipo regional o nacional de distribución de órganos, etc. Es decir, ponemos en marcha todo el sistema. Si queremos preservar también los pulmones, mientras que a nivel abdominal queremos normotermia, a nivel torácica queremos hipotermia. Y también se dispone de cuatro cánulas que vamos a poner en la cavidad torácica para enfriar los órganos. Por lo tanto, podemos decir que en todo este procedimiento podemos dividirlo en cuatro fases. En la primera fase de parada circulatoria, en la cual la manera que tendremos de evaluar es la edad, que no hayan contraindicaciones, que no haya una muerte violenta y que no hayan pasado más de 15 minutos de parada sin maniobras de resucitación. La segunda fase ya es cuando hemos empezado las maniobras de resucitación que no deben pasar de 150 minutos. Durante este tiempo podemos hacer las serologías, podemos ver que no haya ninguna patología o trauma que afecte una buena perfusión de los órganos y por lo tanto esto es lo que se hace durante esta segunda fase. En la tercera fase, como os explicaba anteriormente, vamos a poner en marcha la recirculación regional normotérmica con el dispositivo de NECMO. No puede durar más de cuatro horas y durante este tiempo vamos a poder evaluar, por ejemplo, a nivel del hígado las enzimas y esto nos va a dar una buena idea de cómo está funcionando este hígado. Y luego también los parámetros de la ECMO también nos permitirán evaluar la viabilidad. Y finalmente, cuando ya hemos acabado el ECMO, que vamos a extraer los órganos y vamos a perfundir los órganos con la solución de preservación fría, pues lo mismo que en la muerte encefálica. Vamos a poder ver que el aspecto macroscópico sea el adecuado, podemos tomar biopsias, etc. ¿Cuál ha sido la evolución en los diferentes equipos de trasplante y donación en España? Bueno, al principio muy pocos hospitales hacíamos el donante a corazón parado tipo 2 y con el tiempo se han ido uniendo muchísimos más centros para hacer esto y ahora justamente es uno de los retos que nos estamos planteando es que en las unidades que ya saben utilizar el ECMO porque ya han hecho el tipo 3 controlado, pues quizás no 24 horas sobre 24 ni todos los días del año, pero cuando el equipo está disponible se puede hacer este tipo de donante. eso sí, la coordinación con las extrahospitalarias es esencial. ¿Qué tiempos estamos manejando en España? Pues la verdad es que a nivel de RCP, os acordáis que os comentaba que a nivel internacional se entiende que más de 20 minutos pues ya realmente la persona pues no hay mucho que hacer, pues aquí podéis ver que realmente nos pasamos con creces porque realmente el tiempo de RCP extra y intrahospitalaria pues se pasa de mucho de los 20 minutos, por lo tanto no hay ningún riesgo de que alguien esté vivo, que es el gran miedo de algunas personas, pues no hay ninguna posibilidad, ¿no? Luego a nivel de metodologías de preservación y de extracción veis que con el tiempo pues se han ido sumando las extracciones torácicas y eso es importante porque estamos intentando pues hacer que estos donantes en asistolia en vez de que sean solo de riñón o hígado pues que también sean útiles para los órganos torácicos. A nivel de metodología de preservación como veis al principio se hacía mucha perfección abdominal hipotérmica, esto ha descendido enormemente y el doble balón que también se usaba ya ha casi desaparecido. Por lo tanto actualmente está aceptado por todos los equipos en España que la recirculación abdominal normotérmica es el método de preferencia. A nivel renal veis que el 67,8% de los donantes en asistolia no controlada tipo 2 son donantes renales pero fijaros que es muy poco hay una baja eficacia es un procedimiento con baja eficacia. La supervivencia del paciente pues es la misma que las del tipo 3 en cambio supervivencia renal sí que es un poquito más baja que el tipo 3 que el controlado. Es interesante ver que el grupo de edad tiene una incidencia muy importante en la supervivencia del injerto veis que hasta los 59 años estamos hablando de supervivencias de 87% y ya cuando pasamos de los 60 años aumenta. otro punto también es el tipo de preservación que se está utilizando y aquí se ve una gran diferencia entre la supervivencia con doble balón que es solo del 62% y en cambio la normotérmica o incluso la hipotérmica están alrededor del 86%. ¿Qué pasa con los hígados? Pues solamente el 8% 7,8% de los donantes en asistología son donantes de hígado. Vuelta a empezar es una eficiencia bastante baja y respecto a la supervivencia del del paciente y del hígado es un poquito más baja en el caso del paciente es mejor la no controlada y en el caso del del injerto del hígado también es tiene mejores supervivencias la no controlada. Y de nuevo muy importante la diferencia grupos de edades ¿no? a partir del momento en que pasamos de los 50 años la supervivencia baja muy mucho. Generación pulmonar es muy parecida a la del hígado. Estamos hablando de que solamente un 7% de los donantes en asistología no controlada son donantes de pulmón. y la verdad es que el tipo 2 y el tipo 3 están bastante parecidos pero siendo el tipo 2 con mayor supervivencia. Y ahora os voy a hablar del tipo 3. Entonces el tipo 3 ya os he dicho también se llama controlado. estamos hablando en estos casos de un paciente de UCI con lesiones cerebrales que no parece que evolucionen a muerte encefálica o con enfermedades respiratorias y cardiológicas crónicas con un muy mal pronóstico. Entonces en este caso el donante tipo 3 o controlado es parte de la atención al final de la vida de los pacientes. Aquí veis que partimos no de una parada cardíaca sino de una limitación de soporte vital que va pues que va que más adelante pues habrá una hipoperfusión significante una parada cardiocirculatoria la el diagnóstico de muerte y luego ya la preservación de los órganos. Por lo tanto aquí lo que llamamos tiempo de isquemia caliente es desde la limitación del esfuerzo hasta la preservación de los órganos y la real o funcional empieza a partir del tiempo de hipoperfusión hasta la preservación de los órganos. La limitación del esfuerzo terapéutico es una buena práctica médica se trata de un estándar de calidad y y bueno y es una decisión que toman los profesionales no hacer una limitación de soporte vital cuando está indicado hacerlo pues se considera como un encarnizamiento terapéutico la diferencia con la eutanasia es que el paciente fallece de sus propias patologías y lo que hacemos con la limitación es permitir que el proceso de muerte que es inovitable pues evolucione no hacer la limitación del esfuerzo terapéutico no significa que estemos prolongando la vida sino que lo que estamos haciendo es prolongar la muerte y la limitación lo que queremos hacer con la limitación es pues también proporcionar confort al paciente por lo tanto esto unido al donante controlado pues es considerado como parte de los cuidados de finales de vida por lo tanto como funciona esto la UCI el equipo de la UCI decide limitar al paciente decide pues poner fin al esfuerzo terapéutico que se ha hecho y normalmente esto significa desintubar al paciente y esta decisión se toma sin tener en cuenta pues obviamente nada de la donación una vez se ha tomado la decisión se comunica a la coordinación de trasplante la coordinación de trasplante evalúa si realmente se trata de un posible donante y si es el caso junto con el equipo de la UCI se les va a informar a la familia de la decisión de limitación de esfuerzo terapéutico y más adelante se les explica la posibilidad de donar los órganos del paciente una vez fallecido la limitación de esfuerzo terapéutica nunca se verá condicionada por la posibilidad de donación y esto es muy importante puesto que se trata de un paciente y no de un donante esto tiene que ver también y es muy importante la diferenciación de equipos el equipo de la UCI se va a ocupar de este paciente mientras sea paciente y el coordinador de trasplantes una vez este haya fallecido igual que os he explicado anteriormente en el consentimiento familiar en la entrevista que les vamos a hacer a las familias es muy importante que les quede claro que quizás finalmente no podrá ser donante por lo tanto eso es importante y luego que cuáles van a ser las medidas que se van a poner en marcha esta canulación la tienen que entender y luego darles la posibilidad de que estén con el paciente justo antes de la limitación del esfuerzo terapéutico y en el momento en que se hace si la familia quiere cuáles son los criterios de inclusión para el donante a corazón parado controlado pues es mucho más parecido al de la muerte encefálica somos mucho más pues generosos y laxos a la hora de aceptar donantes añosos en tipo 3 muy importante que el tiempo de isquemia caliente total no sobrepase las dos horas y luego el tiempo de isquemia real o funcional que si recordáis era desde la hipoperfusión hasta la preservación depende para el hígado y el páncreas debe ser menor a 30 minutos y para el riñón menor a 90 minutos donde se hace esta limitación pues se puede hacer en la UCI o en quirófano desde nuestro punto de vista es mejor en el quirófano pues porque es el lugar donde los cirujanos pueden trabajar mejor porque tampoco restringe el hecho de que haya familiares y el único inconveniente es que para el intensivista pues no es su lugar donde se maneja mejor pero la perfusión regional normotérmica se puede hacer en cualquier lugar veis aquí la gran heterogeneidad de lugares donde se puede hacer a nivel europeo en España cada vez más se hace en el quirófano y la técnica que más se 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 utilizaba en un inicio era el in situ y veréis que como en la anterior en la categoría 2 también la perfusión abdominal normotérmica está tomando más fuerza de hecho aquí veis los números en porcentaje es donde la que más se hace las medidas premortem pues son importantes porque estamos canulando a un paciente y no a un muerto en este caso por lo tanto hay que tener en cuenta hay que tenerlo en cuenta para una buena sedación hay que heparinizar y canular entonces esto es muy importante lo que os decía de que el paciente está vivo por lo tanto hay que asegurarse de que de que está bien sedado y el concepto de mantenimiento del donante se ve aquí unido al confort del paciente este es el aspecto que debe tener y luego ya para empezar toda la parte quirúrgica aquí veis que hay muchos países en los cuales pues no se pueden hacer ni dar medicación que es la heparina básicamente ni canular antes de la muerte nosotros en nuestro país sí que se puede en el caso de que no se pueda esto es un problema porque prolongas enormemente el tiempo de isquemia entonces bueno hay aquí esta es la parte que quedará más dilatada aparte de la limitación de esfuerzo terapéutico obviamente también se toman muestras de sangre para hacer pues el grupo sanguíneo la HLA las serologías y la y la bioquímica se va a administrar pantoprazol se van a a parar los vasodilatadores y los trombolíticos y se puede hacer o no el test de Wisconsin ¿cómo hacemos la limitación de esfuerzo terapéutico? pues básicamente dando analgésicos y sedativos y y luego también desintubando bueno esto es más de lo mismo los tiempos los podéis ver en esta en esta diapositiva el tiempo medio desde la limitación hasta la hipoperfusión acostumbra estar en unos 4 minutos y hasta la parada cardíaca son unos 13 minutos desde que limitamos hasta que se para el paciente el máximo han sido 18 minutos el certificado de muerte se va a hacer igual que en el tipo en el tipo 2 tenemos que hacer un periodo de no tocar de 5 minutos pero este tiempo de no tocar ya os lo he dicho anteriormente puede variar de país a país como métodos de preservación de los órganos la regional normotérmica ya os lo he explicado y en el caso de que se hace se deja todo preparado y bueno es exactamente lo mismo se transfiere al quirófano tanto para hacer la justo la 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 explantación de los órganos o o para hacer una súper rápida es decir que directamente se canulan se se enfrían los órganos y se extraen estos son imágenes de la súper rápida donde veis que los cirujanos pues están aquí sin tocar mientras se hace el diagnóstico de muerte encefálica y una vez ya diagnosticado la muerte encefálica aquí estamos viendo cómo lo están diagnosticando y los cirujanos están con los brazos cruzados y una vez ya diagnosticada abren y extraen en este caso los riñones en estos momentos en España hemos visto que el retraso en la función renal realmente donde es menor es en la en la perfusión abdominal normotérmica y aquí podéis ver la supervivencia del injerto renal al año del trasplante en pacientes trasplantados de riñón en donantes en asistolia tipo 3 y aquí estamos viendo es un tema interesante ver si había sido trasplantado previamente o no si no había sido trasplantado y este es su primer riñón trasplantado vemos que la supervivencia es curioso es más baja aquí la diferencia entre la superrápida y la recirculación normotérmica pues mejora en la normotérmica y aquí la evolución del lugar de retirada de superventilatorio si es en quirófano o si es en ucio decía que en quirófano ha ido aumentando y finalmente la técnica de perfusión regional abdominal pues es la que ha ido aumentando más que es la la roja y ya a nivel ya me he excedido un poquito en el tiempo para para que os queden los conceptos muy claros recordad el tipo 2 estamos hablando de que en llega a urgencias en urgencias se declara la muerte por parada cardíaca aunque claramente pues el cerebro tampoco funciona la persona está muerta y se se perfunden los órganos y entonces es cuando hacemos el consentimiento familiar en el tipo 3 esto sucede en la UCI se le explica a la familia que se va a hacer limitación del soporte vital y se le pide el consentimiento para la donación y una vez el consentimiento es cuando ya se produce la muerte del paciente y se perfunden los órganos y finalmente en el tipo 4 esto sucede en la UCI se trata de una persona ya declarada muerta por criterios neurológicos con el consentimiento familiar pero que luego se hace una parada cardíaca y que entonces es cuando se preservan los órganos quiero dar mis agradecimientos tanto al doctor Ángel Ruiz del hospital clínico al doctor Rafael Badenes del hospital clínico de Valencia y al doctor Ramón Adalia del hospital del mar por haberme pasado algunas diapositivas y muchas gracias a vosotros por vuestra atención me podéis contactar siempre a este en este correo y luego pues podéis seguir la actividad de la fundación de TI a través de Facebook Linkedin o Twitter o de nuestra web muchas gracias esto es todo y luego ¡Gracias!